¿Qué es el Golfo de San Matías? Buen día. Sí, en primer lugar me parece importante destacar que lo que en algún momento pensamos, imaginamos, lo estamos concretando desde el punto de vista de lo que nos habíamos propuesto, de que el Golfo de San Matías sea un banco de prueba para toda la tecnología que se aplique en el conocimiento del recurso marítimo. Y es eso lo que vamos a hacer en el día de la fecha, poner en funcionamiento este aparato que pertenece al CONICET, que fue fabricado en los Estados Unidos, es un robot oceanográfico para conocer el recurso marítimo que tenemos, y lo que aquí se va a hacer es una experiencia en el Golfo de San Matías a los efectos, bueno, de ajustar el funcionamiento de este dispositivo que se aplicará para el conocimiento del mar en el marco del proyecto Pampa Azul y en el caso particular nuestro, dentro de lo que significan los alcances del CIMA, el centro de investigación aplicada que creamos hace más de un año en San Antonio, donde interviene la provincia de Río Negro, la Universidad Nacional de Comahue, el CONICET, el Instituto de Biología Marina. La idea nuestra es que podamos desde la provincia aportar al proyecto Pampa Azul con el concurso tanto del CIMA, del INVAP, estamos formulando una propuesta que significa asociar la capacidad de desarrollar tecnología que tiene el INVAP, una empresa 100% río negrina, y utilizar el Golfo de San Matías como banco de pruebas de esa tecnología que será aplicada luego a los distintos fines del proyecto Pampa Azul. Así que bueno, estamos en eso, me parece lo importante destacar que la articulación de distintas instituciones que intervienen en el proyecto Pampa Azul comienza a funcionar y que eso va a permitir, por supuesto, una sinergia muy importante para un proyecto de alcances tan significativos, donde distintos organismos del Estado se aunan en sus esfuerzos para conocer tal vez el recurso más estratégico que tiene el país, su mar, el mar argentino, un mar que conocemos escasamente poco, hemos tenido una tradición netamente extrativista respecto al mar y poca dedicación para conocer profundamente sus potencialidades. Son grandes los signos de interrogantes que existen sobre el mar argentino y este proyecto propicia justamente ese conocimiento para poder aprovechar más intensamente las posibilidades que el mar nos puede ofrecer. En consecuencia, creo que hoy estamos en un día muy importante, tal vez un día histórico, que marca el inicio de un proceso de estudio oceanográfico de conocimiento de nuestro mar, en donde el Golfo de San Matías, Río Negro, se transforma en un protagonista importante, relevante, en la búsqueda de sumar a ese proyecto tan importante que tiene la Argentina con el proyecto Pampa Azul. Este aparato que hoy tenemos acá es un robot que funciona con su propia energía, la energía la obtiene de los paneles solares y también del movimiento de las olas, por lo tanto tiene autonomía en su funcionamiento y la capacidad de recolección de datos que tiene está en función de los requerimientos que uno le haga y de los sensores que uno le aplique. En este caso va a estudiar, en esta prueba que se va a hacer, los estudios que reportará su navegación por el Golfo estarán vinculados a las corrientes, a los oleajes y a datos vinculados a la meteorología en el área donde el robot va a funcionar. Ahora, por supuesto se puede aplicar también para conocer otras cuestiones que están dentro de la posibilidad de este aparato. Por ejemplo, si usted se refiere a las especies marinas, a su desplazamiento, seguramente sí, es decir, las capacidades que tiene este aparato están dadas justamente por los distintos sensores que uno le puede poner y en función de esos sensores va a recabar información. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo, es ver cómo funciona, ver cómo funciona aquí en el Golfo, qué tipo de prestación efectivamente puede cumplir. Es un aparato que hacía dos años que estaba en el país, recién ahora lo vamos a probar. Por eso me parece importante esto. Podamos aportar al proyecto Pampa Azul desde Río Negro la posibilidad de desarrollar tecnología aplicada para el conocimiento y el aprovechamiento del recurso marítimo a partir de lo que el INVAP significa como empresa de tecnología y lo que el Golfo también ofrece como ámbito sumamente propicio y adecuado para probar la tecnología. Transformar el Golfo en un banco de prueba de esa tecnología que después se utilizará en el Mar Abierto o en otras regiones del Mar Argentino. En eso estamos trabajando muy intensamente con la Secretaría de Ciencia y Técnica y el INVAP. Es el objetivo que tenemos, que el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación determine o nos pueda elegir a la provincia de Río Negro en esa asociación entre el INVAP y el Ministerio de Ciencia y Técnica más el CIMA como herramienta para llevar adelante el desarrollo de tecnología aplicada y utilizando, en este caso, San Antonio y el Golfo como ámbito para probar esa tecnología. Una vez que la tecnología se ajusta, se aprueba, se perfecciona, después se puede llevar a otros lados. Así que me parece a mí que como iniciativa es muy importante. Realmente nosotros tenemos absolutamente convencimiento de que es algo totalmente viable porque contamos con la empresa de tecnología más importante de Sudamérica que es el INVAP y creo que la oferta que INVAP en esta materia puede hacer es totalmente atendible por el organismo nacional, el Ministerio de Ciencia y Técnica que de alguna forma es quien tiene la coordinación del proyecto Pampa Azul. Así que tenemos esperanzas fundadas de que esto prospere y que podamos tener aquí en San Antonio la base de operaciones de este proyecto tan ambicioso que significa desarrollar tecnología para aplicar el conocimiento del recurso marítimo.